Música Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película que habéis pedido muchísimas veces en los comentarios. Anabel TENTRO VÍDEO Tras una pequeña introducción al comienzo a la película, retrocedemos un año y estamos ahora viendo una pareja en la iglesia. Tras ellos vemos pasar a mucha gente, el problema es que los extras no se compenetran bien, y si aquí iban los dos juntos, ahora van uno detrás del otro. Estando en la iglesia debería de ocurrir un milagro, y aquí está, el rosario que tenía en la mano se ha transformado en un bolso. ¡Buen truco, Jesus Christ! Tras regalarle una muñeca muy fea a su esposa se van a dormir, pero ella escucha un grito y su marido sale investigar. Así que se cuelan en su casa dos locos que intentan matarlos, hiriendo a la chica con un cuchillo que cambia de posición en cada plano. Además de aparecer una mancha de sangre que antes no estaba. La policía llega y acaba con uno de los asesinos disparándole un par de tiros. Pero antes, vemos que el asesino se ha levantado dos veces, y que al dispararle no hay agujeros de bala ni sangre. ¡Hay luces verdes! ¡Pero qué pistola es esa! ¡La ha sacado de Star Wars! La asesina resulta ser Annabelle, la hija de los vecinos, la cual está en una especie de culto y se ha suicidado, pero una gota de sangre cae en la muñeca. ¿Y dónde está el cuchillo con el que se ha suicidado? ¡Anda! ¡Pero si antes no estaba ahí! ¡Magia! John tiene una reunión que puede ayudarle a encontrar un nuevo trabajo, así que su mujer se queda sola en casa y de repente comienza a arder en la cocina. Todo fue culpa de John, que se dejó el paquete de palomitas y la caja ahí encima. Pero sin embargo las cacerolas han desaparecido. ¡Lo hizo un fantasma! Tras dar a luz, abandonan su casa y más tarde comienzan a vivir en un apartamento, pero siguen yendo a su iglesia de siempre. Y de nuevo vemos el milagro de los extras. Aquí vemos a este señor con chaqueta que desaparece. Luego aparecen tres personas de la nada, y una de ellas mira a la cámara. Y para rematar, vuelve a aparecer el de la chaqueta. En el apartamento empiezan a suceder cosas muy extrañas. Tocadiscos que se ponen en marcha solos, niños que aparecen, y la difunta Anabel que se abalanza sobre Mia. Y más sucesos extraños, como este donde la muñeca mira al frente y al cambio de plano está mirando a su derecha. Pero a pesar de todo, Mia sigue haciendo vida normal y baja sola al sótano trastero a dejar unos cartones. Pero vamos a ver, esto sí que no me entra en la cabeza. Están pasando sucesos paranormales en tu casa. ¿Y te vas abajo sola y dejas al bebé? ¿Pero qué clase de madre eres tú? Si ni siquiera sabes llevar una linterna. Mira cómo la tienes en la mano derecha, pero ahora aparece en la izquierda. ¡Madre del año! La única vecina que conocen en el edificio escucha lo que le ocurre a Mia, y juntas llegan a la conclusión de que ese culto intenta invocar a un demonio. Ya es casualidad que la única persona que conocen en todo el edificio tenga una librería con libros de ocultismo y además la crea. Esto es un poco forzado, señor guionista. Mientras Mia sigue investigando, vuelven a oírse ruidos extraños en la casa, así que va a investigar dejando sola a su hija. Ya lo dijimos antes, ¡madre del año! Si antes vimos que los peluches estaban dentro de la alfombra del bebé, ahora están desperdigados. Encima, empiezan a caer libros, y este libro cae dos veces. ¡Realismo! Finalmente hablan con el cura de la iglesia a la que van siempre, y él les dice que los demonios usan objetos, en este caso, la muñeca. Lo primero que hubiera hecho cualquier persona habría sido agarrar a la muñeca, estamparla en el suelo, y pegarle unos cuantos martillazos en la cabeza, o al menos prenderle fuego para destruirla. ¡Pero ellos no! ¡Es que ni siquiera lo intentan! Lía desaparece y su madre ofrece su alma en sacrificio, pero entonces, John la salva justo a tiempo, y quien ofrece su alma es Evelyn. Esto ya es de traca. Se conocen de poco tiempo, y la vecina ofrece su vida. Porque hace años, cuando intentó suicidarse, la voz de su difunta hija le dijo que no era su hora. Pues parece que ahora sí que lo es, así que, ¡hala! Le das tu alma a un demonio y al infierno. ¡Venga! ¡Todos contentos! Al final, seis meses después, se reúnen con el cura en la iglesia y éste le da la foto que le tomó con su hija. Y como siempre que están en la iglesia, ocurre un milagro. La foto la tomó en horizontal, pero vemos que la foto del marco fue tomada en vertical. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Eh? ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Dame tu alma! ¡Y hombre! Tú lo que quieres es que te dé el ojo rano. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y muy importante, no olvidéis de darle a la campanita de YouTube para que os avise de nuevas notificaciones. Así nos las gastamos. Y si no conocéis el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!